Se celebró en Cartagena del 1 al 6 de marzo la edición número 57 del Fixi, el festival más importante de Colombia y referente en el mundo del cine independiente. El Fixi este año generó más de 400 proyectos y estos a su vez generarán más de 1.000 actividades durante todo el año. El ganador a Mejor Película en la categoría oficial ficción fue Viejo Calavera, de Kiro Russo. Yo era antes de me jodido el de él. Tienes que cambiar algún día vos también. El papá se ha muerto, ¿qué vamos a hacer? Alegre vamos a vivir. El ganador a Mejor Película en la categoría cine colombiano fue Adiós Entusiasmo, de Vladimir Durán. Me hablaron de dejar la casa, de dejar la patria, de mirar de lejos. Me dijeron también, este fue el último paisaje que vio mi papá en libertad. El ganador a Mejor Película en la categoría documental fue Ejercicios de Memoria, de Paz Encina. Y cualquier auto que se estacionaba tenía que anotar el número de chapa. Papi me pidió ese trabajo. Con papá sentía que no tenía absolutamente ni idea de nada. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. ¡Gracias!